Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulini, junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 11 años, y un acompañante, quien hoy es Sergio Elena de Seliman, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios, con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. Sergio Elena es una candidata a la vicepresidencia dominicana por el Partido Reformista Social Cristiano y la Fuerza del Pueblo. Ha tenido una carrera como política a nivel nacional e internacional dentro del PRCC, y también ha tenido una carrera como comunicadora en la emisora de Radio Z101 y diversos programas de televisión. Hola, Sergio. Hola, Sergio. ¿Cómo están, Wilson? ¿Cómo están, Fernando? Primero, déjenme darle las gracias por permitirme conversar con ustedes aquí hoy. Gracias a usted por la oportunidad también. Yo, bueno, ya hice su introducción y la primera vez que hablamos yo le dije que no quería inicialmente hacerle la pregunta típica de cómo iniciar la política o de cualquier ese tipo de temas, sino que quería entrar de lleno e inmediatamente a los temas que me llaman mucho la atención. Claro. Y uno de ellos no es necesariamente de la comunidad LGBT, que los trataremos más adelante, pero sí es uno de algo que estuvo en la palestra hace pocos meses, y es con respecto a las protestas de la Plaza de la Bandera. Yo quería saber en general, en general, qué opinión le merecen esas protestas de los jóvenes. Yo creo que uno de los eventos políticos, porque eso fue un evento político, más importante que han sucedido en la República Dominicana en las últimas décadas fue esa protesta que llevaron a cabo los jóvenes en la Plaza de la Bandera. Porque tradicionalmente tenemos una juventud no muy activa ni que se muestra muy interesada en los asuntos políticos en el país. Sin embargo, cuando vio en peligro esa juventud, cuando vio un atentado en contra de la democracia, de nuestro sistema democrático, esa juventud se levantó. Esa juventud levantó su voz y fue sin importar el riesgo al que se estaban exponiendo, se pararon en la Plaza de la Bandera frente a la Junta Central Electoral a protestar y a decir que no, que ellos no van a permitir que en la República Dominicana sucumba la democracia. Entonces, sorprendieron, sorprendieron a todo el país. Fue algo que se vio no solamente en la República Dominicana, sino que se vio en el mundo, pero demostró el coraje, la valentía de la juventud dominicana. Por lo que eso tiene que llenarnos de esperanza. Como dirían en casa de mi abuelita, en buenas manos está el pandero. Porque ustedes, los jóvenes, son los responsables de continuar nuestra República, de continuar los que deben defender nuestras libertades, porque ya los que estamos un poquito más adultos que ustedes, vamos de paso, ¿verdad? Y les corresponderá a ustedes. Entonces, a nosotros nos da tranquilidad como generación, como una generación más adulta que ustedes, que en momentos que ustedes vieron que peligraba nuestro sistema democrático, pues ustedes se levantaron y fueron y se pusieron al frente. Yo los felicito, felicito a esa juventud y los exhorto a que continúen, que no solamente sea algo ocasional por una situación, sino que se empoderen como tanto, esa palabra es muy usada, ¿verdad? ¿Vamos a empoderarnos? ¿Tenemos derechos? ¿Tenemos deberes? No, que lo continúen haciendo, que continúen accionando, porque se sintió, se sintió y lograron, miren, yo les voy a decir algo, si aquí se celebraron elecciones en marzo, si aquí las elecciones se celebraron en marzo, fue por esa acción que ustedes tomaron en la Plaza de la Bandera. Aquí no se quería celebrar elecciones en marzo, aquí esto lo querían dejar para mayo y que se celebraran las elecciones juntas. Exacto, querían juntarlas. Querían juntarlas, imagínate, en periodo de esta pandemia todavía no hubiese habido ninguna solución. Entonces, a ustedes se les debe que hubiésemos celebrado las elecciones en marzo, porque le cogieron miedo, déjenme decirles, el gobierno le cogió miedo a ustedes. Es muy importante que usted diga de eso de continuar y, de hecho, a la gente que nos está escuchando en general, quiero que sepan que en wilfarlan.com slash blog o diagonal blog, como sepan escuchar esa parte, pueden encontrar una publicación en donde hablamos de qué pasa después de una protesta, qué yo puedo hacer después de una protesta. Y principalmente, como dice Sergio, es accionar. Tú puedes, de las cosas que dicen en la publicación, en el post, es ser parte directamente de una escuela, de una escuela de política. Tú ser un estudiante de una escuela de política y tú ponerte en política, porque eso es, debemos ser políticos, aunque no, tal vez no lo veamos como de que la solución más, más inmediata o más correcta a la larga. Esa es la mejor solución. Otra cosa que tú puedes ser, es el delegado de la Junta, que yo creo que se complicaba un poco ya en estos días, pero también puede ser delegado político, que es más flexible tú lograr serlo. Y si usted no quiere hacer absolutamente nada de eso, bueno, pues infórmese y vote por alguien que usted entienda que vale la pena. La pregunta y perdón, Elena, que no tiene directamente que ver contigo y me estoy yendo en una, pero la pregunta que más la gente me suele hacer a mí directamente a Wilson. Edith, ¿por quién voto? Wilson, ¿por quién tú vas a votar? Para yo saber por quién voy a votar. Y ese es el error más grande que usted puede hacer. Entonces tiene que investigar usted de las personas que están ahora mismo en política y ver qué persona usted sigue, le conviene, le ayuda a usted. Que tiene la mejor propuesta. Que tiene la mejor propuesta. No es por quién voto, déjame ver por quién votó mi papá, para quién votar. Es por quién usted entiende que debe votar. Mira, Fernando, déjame decirte, yo creo que estamos en un buen momento. Estamos en un buen momento porque ahora mismo con la situación que se presenta con el coronavirus, estamos en una cuarentena, estamos en la casa, no podemos salir a trabajar, no podemos hacer nuestra vida diaria. Entonces podemos investigar quiénes son esos candidatos, qué ellos proponen, cuáles son las medidas que tomarían en los aspectos que a ustedes más les interesa. Porque tenemos que dejar, es decir, ya la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, la juventud, tiene que dejar de estar, como dicen, narigoneándose, que lo llevan para acá, que lo traen para allá. No, son ustedes los actores, son ustedes los que quitan y ponen. ¿Por qué tienen que ceder sus derechos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que dejar que a ustedes los guíen personas que no tienen capacidades? Personas que no se identifican con ustedes, que no los defienden. No. Entonces, aquí este es un país que está lleno de necesidades, que estamos, sobre todo ahora que estamos en un momento de crisis, ¿verdad? Pero olvidándonos un poco de la crisis. Si hablamos del sector salud, tenemos deficiencia. Ya hemos visto lo que pasa, ni hablar de los hospitales. Si hablamos de educación, tenemos deficiencia. Miren cómo están los niños que van a las escuelas públicas ahora mismo. No pueden ni siquiera terminar el año porque no tienen acceso a la educación virtual, solamente los que van a los colegios privados. Eso es injusto, eso es injusto porque el dinero no se invierte y no se aplica en las cosas que más se necesitan. ¿Qué es lo que más necesita una gente? Comida, salud y educación. Entonces, muchas veces esas cosas se ponen de último. Y entonces, ahí es que entran ustedes. Porque fíjense la fuerza que ustedes tienen. Cuando ustedes se levantaron y fueron a la Plaza de la Bandera, no importa lo que quería en ese momento un partido de gobierno, todos los sectores de la vida política, hubo que hacer lo que ustedes decían. Con todo el que venía el coronavirus. ¿Oyeron? Entonces, es a eso que yo lo invito. Es a eso que yo lo invito. Seria, para comenzar de lleno, en un momentito con las preguntas que tengo de mi lado, les quiero preguntar. Sí. ¿Cuál es la función de una vicepresidenta para las personas que no saben en general? Bueno. ¿Cuál es su teoría en general cuando usted ejerce? Sí. En principio, vamos a poner, en principio, lo que manda la Constitución es que la figura del vicepresidente, la vicepresidenta está para sustituir al presidente en los momentos de ausencia y cualquier otra función que el presidente le pueda delegar. Es decir, que prácticamente funciones constitucionales y por ley solamente es la de sustituir al presidente en los momentos que esté ausente o las que le delega ahora. En la práctica, los vicepresidentes asumen funciones específicas que el presidente se las delega, es verdad. En los últimos años, vemos que los vicepresidentes últimos que hemos tenido se han ocupado de manejar las políticas sociales del gobierno. Recuerdo cuando fue doña Milagro Ortiz Bosch vicepresidenta, que fue ministra de Educación. Recuerdo cuando los gobiernos de Balaguer, que el ingeniero Carlos Morales Troncoso fue vicepresidente, trabajó y manejaba la política exterior, era además canciller. Entonces, eso va a depender mucho del presidente, pero también de las capacidades de la vicepresidenta y de lo que pueden ser mis aspiraciones, que yo las tendré que discutir con el presidente Fernández, ¿verdad? Pero sí tengo mucho interés en trabajar, sobre todo por los niños, por el tema de la mujer, de la juventud. Yo soy mamá, yo soy madre, tengo tres hijos jóvenes, que tienen muchas inquietudes, ellos y todo su entorno, tienen muchas expectativas y hacen grandes esfuerzos. Ustedes hacen grandes esfuerzos estudiando, viendo las universidades. A veces no todos tienen las mismas facilidades y tienen que hacer doble esfuerzo, estudiar, trabajar para poder prepararse. Entonces, eso tiene que tener recompensas en la vida y para eso yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar para defender también a las mujeres que muchas veces están en situaciones de vulnerabilidad, para que tengamos una educación pareja, así que para que todos los niños en algún momento puedan tener el mismo nivel de educación. Esas son esas son cosas que a mí me inspiran a seguir trabajando en la política y en la que yo quisiera servir, ¿verdad? Pero va a depender del presidente. Sergio, muy, 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 muy importante el tema de la educación y en ese mismo sentido le quería preguntar si usted estaba al tanto de la orden departamental 33 de 2019 que establece la prioridad al diseño de implementación de una educación de política de género en el Ministerio de Educación, que la hemos hablado aquí. No sé si recuerdan a la persona que está escuchando que una vez estábamos aquí hablando con Iman Muñiz, que les puedo decir la hermosa noticia de que estoy hablando con ella nuevamente para volver a grabar unos episodios en donde hablábamos de todo eso, de cómo se trató de ese tema en el país, de cómo se trató de entrar el tema en el país. Sí, cómo se bloqueó al final porque no se implementó. Exacto, entonces queríamos saber si usted estaba al tanto de la ley de la orden departamental y si usted está de acuerdo con esa ley. Mira, déjame decirte, yo creo que en el país no deben haber temas tabúes y mucho menos para los niños. Ya tenemos una sociedad muy abierta. Querramos o no, es una sociedad abierta porque estamos globalizados. Ya los temas que manejamos aquí se manejan no solamente en la República Dominicana, sino que tú lo puedes manejar a través del mundo, a través de estas redes. Y nuestros niños desde muy pequeños tienen acceso de manera permanente a interactuar con todos los temas que están en la agenda mundial. Entonces nosotros no podemos querer tener a los niños como encerrados en una burbuja, aislados de lo que es la vida misma hoy en día. Hoy en día, hoy en día, las orientaciones sexuales de una persona son temas a tratar, son temas a discutir, como los temas de la religión, como los temas de la raza. Y todos tenemos igualdad de derechos y todos tenemos el mismo derecho a escoger, a decidir cuál va a ser nuestro, es decir, cuál es nuestra orientación sexual. Entonces, ¿por qué no instruir a los niños desde que son pequeños en todo lo que tiene que ver con el tema de género, con los temas de la religión, con los temas de, como los enseñamos en las escuelas sobre los temas de la raza? Entonces, yo no veo cuál es realmente el agravio que se comete cuando en las escuelas se tratan de esos temas. Es decir, no, 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 no lo veo. No, no solamente eso, porque en la orden departamental como tal, lo que se quería era implementar una política de igualdad de géneros. O sea, estamos hablando de que a las niñas y a los niños se les va a trabajar para orientarlos de la misma manera. O sea, tú no eres ni mejor ni peor por tu ser hombre o por tu ser mujer. Entonces, a mí me sorprendió mucho ver incluso mujeres que no estaban de acuerdo con esa orden, cuando esa orden lo que busca es ayudar al género femenino, particularmente, como para eliminar ese machismo que nosotros tenemos bien introducido en la psiquis. Entonces, a mí me sorprendió mucho ver esas reacciones que tuvieron. Mira, como te dije, aquí hay muchos tabúes y yo creo que eso es algo que debemos de vencer. Otro tema que creo que debe de estudiarse, que debe de comenzar a trabajarse en la escuela y que también hay muchas reacciones en contra, es el tema de la educación sexual. Claro. Ese otro tema que es un tema tabú y cuáles son las consecuencias de nuestros niños cuando se van haciendo un poquito adultos por no habersele instruido debidamente. ¿Cuáles son las consecuencias de que no exista una educación de género? Vamos a decir que sea instruido debidamente cuando alguno de nuestros hijos, sobrinos, pues deciden tener otro tipo de orientación sexual y no se ha orientado en ese sentido a la comunidad donde ellos se desenvuelven. Entonces, esas cosas generan una problemática, ¿verdad? Ahora, el que va a hacer ese tipo de instrucciones tiene que ser una persona que esté lo suficientemente capacitada para poder hacerlo, ¿verdad? Porque el que le va a hablar a un niño de educación sexual, pues no puede ser alguien que venga y coja un folleto, debe de ser un especialista en la materia. Y lo mismo cuando tú vas a hablar de lo que tiene que ver con las emociones de las personas. Entonces, yo no veo cuál es la resistencia a que esos temas comiencen a discutirse desde temprana edad. Eso no significa que lo estamos orientando para que sean de tal o cual género. No, tal cual nace y crece con su propia naturaleza. Es decir, que porque tú les enseñas en qué consiste, tú no le vas a estar cambiando su concepto, ¿verdad? Nunca, no le veo lo malo a que esas discusiones, a que esos temas se traten desde la escuela. Sergio, usted por casualidad conoce o tiene algunas políticas que sean a favor de la comunidad dentro de su proyecto de presentación de, ¿cómo se diría? No sé si sería de partido de las propuestas. En general, bueno, en general puede ser igual tanto de partido como individualmente. Exacto, proyecto político, como de lo que está intentando hacer ahora, no necesariamente solo del... Mira, mira Wilson, yo tradicionalmente siempre he trabajado, tratado de que todas las políticas, todas mis propuestas sean en procura de la igualdad, de la equidad, de que todos tengamos los mismos derechos, que a todos se nos respeten, tengamos las mismas libertades, que a todos se nos respeten. Y todo lo que pueda hacer mi accionar, desde la vicepresidencia de la República o la posición que me ocupe, que me toque ocupar en cualquier momento, siempre va a estar en procura de defender al ser humano, al ser humano, no importa, puede ser, yo no voy a defender más a una mujer que a un hombre, ni a un más, a un heterosexual que a una persona de la comunidad gay, ni a una persona de raza negra por encima de una persona de raza blanca. No, yo trabajo y procuro poder aportar a hacer que el ser humano sea cada vez más libre y cada vez más respetado, porque yo tengo hijos, yo tengo tres hijos ya que son adultos, y yo puedo ser, puede ser, me puedo ver en la situación de que uno de mis hijos no sea heterosexual, entonces, yo voy a trabajar para que a uno de mis hijos se le discrimine. No, este no es el caso, pero es el caso de otros. No, voy a crearles tabúes y voy a trabajar para crear tabúes en la sociedad en contra de los que no comparten mi religión. No, porque tampoco quiero que lo hagan conmigo. Entonces, yo creo que todos debemos de hacer un compromiso, de trabajar por el ser humano, hombre, mujer, gay, heterosexual, católico, ateo, no importa. Vamos a trabajar para que seamos mejores seres humanos, para que tengamos una mejor sociedad, para que tengamos personas más educadas, para que tengamos personas con más sensibilidad y que entiendan cada día la necesidad mayor de ayudar al prójimo. Eso soy yo, no te puedo decir que en estos momentos tengo un proyecto en esa materia. Ahora, no me niego a que si en algún momento discutimos algunas inquietudes, ya sea del sector que ustedes representan o otros jóvenes o personas o mujeres, pues lo podemos discutir y podría yo comprometerme con cualquiera de esas iniciativas. Aunque yo no soy legisladora, ya yo te lo decía en una conversación que tuvimos, yo lo que voy es a la vicepresidencia de la República, pero nunca en mi accionar estará ir en contra de las libertades individuales de cada quien. ¿Y por qué? ¿Y quién soy yo para hacer eso? Exacto. Y qué bueno que eso es lo que hablamos. Pero algo muy importante que quiero que tengamos en cuenta todos, tanto usted, Sergio, como las personas que nos están escuchando, que algo por lo que como es un tema que se trata mucho y que yo he escuchado mucha gente decir algo parecido a lo que usted dice, Sergio, de que por qué no hablamos de todos y no solamente de la comunidad. El problema es que ahora mismo la comunidad no tiene los mismos derechos que todos. Entonces, por eso nosotros tenemos que de nuestro lado hablar en ese sentido y exigir cosas muy específicas o básicas como como que es que el matrimonio, los crímenes de odio, el que no nos voten del trabajo por ser gay, el que no nos voten de un apartamento por ser gay, que son cosas que a un cierto nivel u otro la mayoría de la comunidad ya ha vivido. Y es muy importante y es por lo que les digo que, por ejemplo, entren al blog y vean qué hacer, porque quien lo tiene que exigir internamente somos nosotros mismos. O sea, lamentablemente es muy difícil porque la mayoría de la gente ve la política en general, la ven como robada, como no, que todos los políticos son malos, todos los políticos son ladrones y no es el caso y sobre todo no será el caso si usted se mete en política, si usted es parte del cambio interno, o sea, de manera interna, accionando desde dentro. Y hablando en ese mismo sentido de cómo la gente ve la política, Sergio, le quiero preguntar, ¿Usted cree que existe impunidad en República Dominicana? Bueno, yo creo que lo que está a la vista no necesita el pejuelo, ¿verdad? Aquí realmente hay ley, pero ley para los más chiquitos, para los más débiles. La ley para los que tienen influencia, para los que tienen poder, esa no se aplica. Y esas son las cosas en las que tenemos que trabajar. Mira, yo soy diputada en el Parlacén, en el Parlamento Centroamericano. Me corresponde viajar todos los meses a los países de Centroamérica, en donde se han establecido, ¿sabes? Que en Centroamérica, al igual que nosotros, hay muy altos niveles de corrupción. Y se han establecido algunos programas en que ya prácticamente han tenido que echarlo a un lado, porque estaban presidentes que llegaban, presidentes que estaban presos, presidentes, vicepresidentes, ministros, diputados, senadores, todo el mundo, porque es como algo que se estaba generalizando. Pero sí han hecho grandes esfuerzos. Y yo les decía a mis compañeros de otros países en el Parlacén que se quejaban. Dicen, tienen una cacería en contra de nosotros, los políticos. Y esos son los gringos, la comunidad europea que está detrás de nosotros. Y yo, no, no. Detrás de nosotros no hay nadie. Detrás de nosotros estamos nosotros mismos haciendo lo que no debemos de hacer. Exacto. Tomando como bueno y válido el uso de los recursos de otros para nosotros, priorizando muchas veces obras que no son importantes para la comunidad, para el país, porque me deje dos o tres pesos y dejando a un lado las que realmente se necesitan. Entonces, eso, ¿cuál es la consecuencia mayor de la impunidad? El subdesarrollo en el que vivimos. Porque como no hay un orden de consecuencia, aquí no se en ningún momento se rinde cuentas de lo que yo hago con el dinero ajeno, que es el dinero que manejan los funcionarios. Pues, a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Entonces, no se prioriza la educación, porque posiblemente invertir en educación no le deja tantos beneficios al gobierno o a los que manejan el gobierno. Invertir en salud tampoco. Entonces, vamos a abrir trocha, que si trocha es abrir camino vecinal, la verdad, tira asfalto, aunque no se necesite, porque eso nos deja mucho dinero. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque no hay consecuencias por lo que hacen, por los niveles de impunidad que se manejan en nuestros países. Y es ahí donde ustedes tienen que levantarse. Y es ahí donde ustedes tienen que levantar su voz para que el que se quiera meter en política es porque quiere servir, no porque quiera servirse. Porque sepa que si hace lo mal hecho, ahí están ustedes para pedirle cuentas. Pero eso no se va a lograr de manera automática. Y se necesita un compromiso de país. Se necesita un empoderamiento de los sectores, sobre todo de la juventud. Que cuando ustedes vean que alguien está actuando en contra de los intereses que ustedes representan, porque, óiganme, el dinero que maneja el Estado es porque nosotros, porque ustedes y nosotros lo pagamos de impuestos. Ustedes lo sabían, ¿verdad? Hasta echando un galón de gasolina, pagando el Internet. Cuando tú pagas el Internet en tu casa, que tú pagas mil pesos, tú le estás mandando 300 pesos al gobierno para que o lo uses bien o se lo cojan. Entonces, todo lo que tú compras, tú estás pagando un impuesto para que el gobierno o lo use bien o se lo coja. Entonces, vamos a pedirle cuenta, porque a quién que te vayas a hacer un trabajo a tu casa y tú le pagas a un electricista, a un plomero, y no te haga el trabajo bien, tú no le pides cuenta. Tú le pides cuenta. Entonces, ¿por qué al que tú le estás dando más, tú te quedas callado y tú dejas que siga y siga y siga? Entonces, necesitamos eliminar el alto nivel de impunidad que hay en la República Dominicana y que en esta actividad se puedan sumar personas que tengan que sus intereses sean servir y no servirse. Pero eso no lo vamos a lograr nosotros solos, eso no lo vamos a lograr mientras los jóvenes digan, ay, no, yo no me meto en política, yo no quiero ir a hablar de eso, esos son unos ladrones todos. Bueno, pues está bien, seguirán robando, seguirán haciendo fiesta todo lo que tú le estás dando permiso, porque eres tú que le estás dando el permiso. No son ellos que se lo están tomando, eres tú. Cuando tú ir el 5 de julio y echar el voto en contra del que lo hace mal o lo ha hecho mal, ya ese está fuera y si al poco tiempo el que está ahí también lo hace mal, bueno, pues párense en la Plaza de la Bandera, párense en el Congreso, paren el país hasta que esos que no lo están haciendo bien tengan que ir a rendir cuentas, como lo hacen en muchos lugares. Aquí, andar en un carro oficial un fin de semana para la playa o para un resort, eso es normal. Señores, ese carro no es suyo. ¿Para dónde usted va en ese carro? Ese carro no es suyo. Vamos a pararlo en la calle y decirle, mira, ¿para dónde tú vas? ¿Qué tú haces aquí en este hotel? ¿En ese carro? Si tú lo que estás es con tu familia bañándote en la playa. Es decir, esas son las cosas que aquí tienen que comenzar a suceder. Le pongo un simple ejemplo, eso no, es verdad, elabora mucho. Pero nada. Sergio, hay una pregunta que lamentablemente tengo que hacerla porque está atada a su compañero de boleta, pero en general, si ya luego de ese año de haber sido presidente, Leónel Fernández, ¿usted cree que él puede ofrecerle algo diferente al país de lo que ya ha sido? Mira, el presidente Fernández cuando terminó en el año 2012, ustedes son más jóvenes, ya hace ocho años estaban mucho más jóvenes, terminó con altos niveles de aceptación porque realmente contribuyó mucho a lo que fue la modernización del Estado, al crecimiento económico, pero sobre todo fue una persona que tuvo que manejar grandes crisis en la República Dominicana. En el 2004, esa parte ustedes no la van a poder recordar, en el año 2004 aquí hubo una crisis bancaria en que quebraron muchos bancos en la República Dominicana. Le agradezco mucho que usted crea que yo soy tan joven. Ah, bueno, yo lo estoy tomando porque tú eres jovencito. Mira, y en esa crisis bancaria, aquí los dólares que hoy están en el 55 producto de esta situación que estamos viviendo, en ese momento, en el año 2004, estaban al 60 por uno. Subieron del 25 al 60 por aquella crisis que hubo. Se paralizó todo y el país salió a gritos a pedir que el presidente Leonel Fernández, que había sido presidente del 96 al 2000, ganara las elecciones. Las ganó. Y en seis o siete meses ya nosotros teníamos el país, ya el país estaba estabilizado y la prima del dólar había bajado entre 25 y 30 por uno. Entonces, es un hombre que ha manejado crisis. En el año 2008, cuando aquella crisis financiera global, ¿verdad? Mundial, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en que quebraron los bancos del sector financiero, cayeron las bolsas. Bueno, ahí el mundo entró en recesión y fueron momentos muy difíciles para muchos países en el mundo. La República Dominicana, sin embargo, pudo sortearla y salir rápido, no verse tan afectada y continuar con sus niveles de crecimiento gracias al manejo eficiente del presidente Leonel Fernández. También, durante muchos años de su gobierno, él tuvo que enfrentar las alzas en los precios del combustible, de la gasolina, del petróleo. Y, sin embargo, aquí pudimos mantener que, siendo nosotros tan dependientes de las importaciones de petróleo, pudimos mantener buenos niveles de estabilidad y de crecimiento. Entonces, él es una persona que su experiencia, no solamente de gobierno, sino en manejo de crisis, en estos momentos se hace necesaria. No sé si ustedes han podido ver durante los últimos días sus comparecencias ante los medios de comunicación analizando la problemática que estamos viviendo, haciendo sugerencias y analizando lo que hay que hacer a partir de esto. Porque si hoy tenemos un problema grande con el problema de salud, más grande es el que viene con el problema económico. Eso, ¿van a acordar de mí? No, eso lo sabemos. Es una papa caliente que viene por ahí. Le estamos dando seguimiento, le estamos dando seguimiento. Sí. Fernando, vamos a tomar una pausa y ¿por qué? ¿Tú crees que la vamos a tomar? Porque necesitamos dinero. Porque necesitamos dinero. Venimos ahora. Estamos de regreso y queremos agradecer a Carlos Flores Breton y a Juan Rivas que ya esa gente empezaron un curso de política, se metieron a políticos, robaron dinero y ya con ese dinero que robaron nos están ayudando en el Patreon y entraron al Patreon y nos están dando dinero y estamos aquí. gracias a ellos. ¿Cómo? No, no me hagas caso. Gracias a los 33 Patreones que tenemos actualmente. Sin ustedes esto no sería posible. Gracias de verdad. Si no saben de qué estoy hablando, entren a patreon.com slash Wilferland y ayúdenos con dinero en efectivo para que este programa continúe. Muchas gracias. Sergelena, no me da caso. Eso es un chiste que tengo que hacer cada vez que llegamos a comentar. Está bien, está bien. Está bueno. Me lo tienen que explicar un poquito todavía. Está bien, no se lo voy a explicar, no se preocupe. A mí me gusta no explicárselo al principio para que ellos se confundan los invitados, pero yo lo explico, no se preocupe. Bueno, Sergelena. pero mí me déjame decir que está bien real. Sí, sí, de eso que estamos hablando hoy. Mire, Sergel, les quiero preguntar cómo en general, porque, o sea, a usted le pareció interesante la idea de acercarse a nosotros y hablar con la comunidad que nos sigue, que yo le explicaba que es muy LGBT, o sea, que la mayoría es LGBT, no todos, porque tenemos muchos seguidores heterosexuales y aliados. Sí, pero nuestro programa está enfocado a la comunidad LGBT. Exacto, entonces, yo le quería preguntar que, en general, cómo usted pretende, no tengo otra palabra, cómo pretende ganarse el voto de la comunidad, si en general, tal vez, el partido al que pertenece, el presidente el que la acompañaría y en general no existen como propuestas que vayan orientadas directamente a problemas básicos en la comunidad. Mira, yo no ando detrás de votos, yo ando detrás de identificar los problemas sociales que afectan a los dominicanos para, de alguna manera, poder contribuir a su solución. Si en el camino me gano los votos, aleluya, pero realmente lo más importante para mí de esta conversación que yo estoy teniendo con ustedes es poder interactuar, poder acercarme, que podamos establecer un vínculo, una comunicación, no solamente hoy, sino hoy y más adelante y que donde yo esté pueda servirles de portavoz, pueda servirles en lo que ustedes me puedan necesitar a resolver los problemas de su comunidad. Eso, ese es mi interés de conversar con ustedes. Yo no quiero venir aquí a ofrecerle que yo voy a hacer tal o cual cosa. No, yo no vengo a decirles que yo quiero trabajar para que tengamos un mejor país y ustedes son parte de ese país, parte muy importante de ese país. Entonces, yo tengo que hablar con ustedes. Una parte muy importante del país, pero una parte bien olvidada. Bueno, pues yo no lo estoy olvidando, yo estoy aquí con ustedes. Yo no les tengo ningún temor a ningún tema. No soy una persona que esquivo, que ando queriendo estar bien con Dios y con el diablo. No, no, no. Yo para mí, ustedes son un sector importante que tienen una problemática porque yo lo he vivido a través de algunos familiares cercanos que pertenecen a su comunidad, algunos amigos de mis hijos y veo muchas veces las dificultades que tienen y si en algún momento yo puedo contribuir a alivianar esa carga que ustedes han tenido durante mucho tiempo y a que las cosas se puedan manejar como deben, pues aquí estoy yo. Aquí estoy yo para ustedes, para todos los sectores de la vida nacional porque yo voy a asumir la vicepresidencia de la República para trabajar por todos los dominicanos entonces no pueden haber excepciones y mucho menos ustedes donde hay tanta gente buena, tanta gente que yo quiero, tanta gente que yo sé que merece, que merecen y que necesitan ser felices y que otros por situaciones que a veces no entiendo le crean dificultades. Entonces, para eso yo estoy aquí, yo no estoy aquí para contar votos, yo estoy para conversar con ustedes y decirles que desde donde quiera que yo esté siempre voy a querer ayudar y colaborar con su causa. Qué bonito escucharlo, Sergio, de verdad, y gracias. Lo que sí, en general, quisiera como comentarle, porque usted hablaba de que quería empezar el diálogo, quería conocer propuestas, bueno, dejarles saber que yo puede que me equivoco en los nombres de las instituciones, pero se lo puedo enviar más adelante, Transa, Amigos Siempre Amigos, son instituciones que tienen años creo que de los 80, desde que tuvo la crisis del VIH aquí en el país, abogando por derechos y por igualdad en general en la comunidad y ellos, por ejemplo, tienen una lista de requerimientos que le hacen a los políticos que, si no me equivoco, a inicios de febrero hicieron una rueda de prensa, donde leyeron una propuesta de ley, creo que fue, no recuerdo, pero exigiéndole a los partidos cosas y en general, como para que tenga una idea también, tanto usted como las personas que yo sé que también van a escucharnos desde cero, gracias a usted, que tal vez quieren seguir su trabajo o que usted le mande el link a alguien o que le llegue en sus redes sociales, en general, para que sepan, los intereses de los homosexuales, por ejemplo, como yo, son tan básicos y lo minimizo porque somos así, somos animales que tendemos a minimizar los problemas de nosotros, son tan básicos como que yo exijo matrimonio con mi pareja que yo tengo 11 años, es una cosa tan simple como que yo no quiero tener que estar haciendo pasos extra y llenando formularios adicionales para tener el mismo seguro médico o para que mi empleo le permita a él ser parte de mi seguro médico de una manera más sencilla, por ejemplo, hay personas que tienen problemas muchísimo más grandes todavía que son cosas como su identidad, que no niegan su identidad, que cuando van a sacar la cédula, ellos siendo mujer no pueden porque ellos en su acta de nacimiento, perdón, ellas en sus actas de nacimiento dicen hombre o personas que no pueden cambiar su nombre legal, legalmente, por las complicaciones generales que existen con ese proceso. también ellos exigen por ejemplo la ley de una de una algo que los proteja con una ley de no discriminación porque existen que creo que también debería existir para los feminicidios, no sé si existe, que es como crímenes especiales, ¿cómo se llama cuando tú comete un río? No, no, digo, cuando te ponen una sentencia, como que sean especiales o más fuertes para cuando son crímenes de odio, ya sea por feminicidio, por transfobia, homofobia, o las condenas, que las condenas sean. Las condenas, esas son las palabras. Y son cosas tan básicas como nosotros tenemos amigos que ni siquiera fueron a votar las elecciones pasadas para no lidiar con el hecho de que ellas son mujeres y en la cédula dicen que son hombres. Entonces, solamente para evitar esos conflictos. Entonces, la ley no le permite cambiar el género en la cédula cuando vamos a votar. Y pasa lo mismo con el nombre, es muy triste porque hemos tenido incluso invitados aquí. Es muy triste cuando una invitada o un invitado de los que han venido nos dicen que se sienten hasta mal cuando un familiar no quiere decirle el nombre por el que se identifican, el nombre real que ellos tienen. Que antes yo me llamaba Pedro, perfecto, pero yo ahora me llamo María y yo vivo como mujer porque yo soy mujer. Y cuando tú vas a votar, cuando tú vas a un padrón electoral que te llaman en voz alta delante de todo el mundo por un nombre que no te representa, con el que tú no te sientes cómodo, con el que no eres tú, eso invalidando que tú estás la identidad de un ser humano y no se siente heavy. Y en ese mismo sentido que creo que lo mencioné al principio, eso de que que tú tengas miedo a tú decirle a una persona que tú vayas a alquilarle un apartamento con tu dinero, a tú decirle que tú vas a vivir en ese apartamento con tu novio o con tu novia si tú eres una chica, porque tú hay gente que automáticamente tú le dices aquí van a vivir dos pájaros y ya no le alquilan el apartamento o que en un trabajo te pregunten en la entrevista de trabajo que me ha pasado y cuáles son tus metas a largo plazo y tú no planeas casarte y tú y como que eso no es parte del trabajo que yo voy a realizar en esta empresa porque tú me estás preguntando eso. O sea, que tú quieras saber de mis hobbies de qué a mí me gusta fuera del trabajo perfecto, pero esa es mi vida privada y son cosas que la preguntan porque toman en cuenta eso también que si no va con los valores de la empresa tal vez tal vez por decir algo de que es homosexual puede que no lo contraten y eso es ilegal porque tú estás discriminando y creo que lo dicen tal vez en la ley de trabajo que tú no puedes discriminar pero tal vez no especifica claramente en base a qué y tú no puedes ir a la oficina del trabajo a decir a mí por pájaro me votaron a mí por pájaro no me contrataron o sea, no hay nada que avale o que cuide a uno un chismás ya que sí existen cosas que sí nos joden un chismás a falta de una mejor palabra. Mira, es Wilson que me está hablando o Fernando. Sí, es Wilson. Es Wilson. Mira, Wilson. Yo creo que esta conversación que ustedes están teniendo conmigo si yo fuera usted la tuviera con muchos políticos más porque no es solamente lo que yo le puedo decir sino lo que yo debo de escuchar de ustedes porque yo voy a llegar a una posición de poder y si quiero si quiero servir a todos como ya te lo he dicho tengo que saber conocer a fondo la problemática como tú dices es decir cómo se siente una persona cuando entiende que cuando ha decidido llamarse María viera Pedro y se le llama de otra forma delante de los otros hay que pensar en el ser humano entonces pero no solo eso cuando ustedes deciden tener una convivencia y no pueden tener los mismos derechos que tienen los heterosexuales en el tema de algo tan sencillo como el seguro médico algo tan sencillo como el seguro médico eso 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 yo quiero yo quiero yo voy a todas las provincias del país a oír qué está pasando en cada una de esas provincias yo no soy adivina es decir si yo no voy y converso y me dicen que ahí no hay una escuela que ahí no hay un hospital que cuando alguien se enferma hay que montarlo en la cama de una camioneta para llevarlo a otro municipio porque no hay una ambulancia entonces yo no puedo llevar la solución lo mismo es el caso del ser humano entonces esas son cosas que ustedes deben de socializarla un poco más de manera que puedan lograr un mayor apoyo conmigo como te dije lo mi propósito es servir servirle a la comunidad de ustedes servirle a todos los que me puedan necesitar yo no quiero ser de esas mujeres que mantienen un discurso de tal o cual forma y cuando cuando le llega el momento en que alguien de su familia de sus hijos resulta que es de la comunidad gay entonces de un momento a otro cambian y se conviercen en activistas de la comunidad gay no 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 tiene que ser por un asunto personal nosotros tenemos que vivir para todos no cuando nos toque de cerca porque no es porque un hijo mío un sobrino un primo le pase algo no es porque porque vivimos en una sociedad en donde todos tenemos que tener iguales derechos y no hay por qué por qué discriminar entonces yo lo que me gustaría es mantener la conversación con ustedes mantener los intercambios que ustedes me den seguimiento que ustedes hasta puedan enviarme cuáles son sus proyectos y nosotros estamos trabajando en estos momentos con todo nuestro plan de gobierno ver cómo podemos insertar algunas de las inquietudes de ustedes de manera que lo podamos representar no tengo ningún temor a confrontar sectores porque creo que todos tienen su papel que jugar y son importantes yo así como te digo una cosa te digo la otra yo soy católica tal vez no soy una católica como mi marido que es más practicante y va todo domingo a misa y bueno yo le digo tú vas por ti por mí pero realmente tal vez soy una católica cómoda pero hay muchas cosas que la iglesia defiende con la que yo no estoy de acuerdo y otras que sí estoy de acuerdo entonces lo mismo hay cosas tal vez que ustedes planteen con la que yo no estoy de acuerdo y otras que pueda estar de acuerdo y pueda colaborar entonces este es un mundo amplio donde todos tenemos derecho ahora sí quiero que sepan que en lo que yo pueda colaborar para alivianar la carga que ustedes tienen que sé que es que es muy pesada pues pueden contar conmigo Sergio Elena la última pregunta que tengo y es porque en general no la había pensado no la tenía sin embargo luego de esta conversación tan amena y habiendo conversado con usted una persona tan abierta a cualquier cosa no veo por qué no preguntarla pero por qué no Sergio Elena presidente como proyecto bueno porque lo que me cogieron fue para vicepresidente ¿verdad? el tiempo dirá me halaga tú me halaga tu comentario vamos a continuar trabajando vamos ahora yo tengo un compromiso de trabajar para que el presidente Fernández asuma la primera magistratura del estado sobre todo en estos momentos estoy convencida que el país necesita de una mano experimentada miren yo entré en la política y tal vez este sea el último comentario debió de ser el primero entré en la política cuando tenía 18 años pero aquí hubo una situación como la que ustedes vivieron hace unos un par de meses que se fueron a la plaza de la bandera bueno pues nosotros los jóvenes en ese momento en el país hubo una mini revolución una poblada por unas decisiones por una firma que hizo el gobierno en ese entonces con el Fondo Monetario Internacional que trajo una debacle económica o una situación económica de mucha dificultad para el país y la juventud dijo en ese momento espérate ¿qué es lo que está pasando? nos sentimos realmente golpeados por la situación que estaba pasando porque hubo un enfrentamiento entre los militares entre los policías y la gente y hubieron cientos de muertos como una como le dirían una mini revolución una poblada como se llamó en ese momento y dijimos no nosotros vamos a participar en política nosotros vamos a cambiar este gobierno y fuimos y nos pusimos al lado de un hombre de 80 años que se llamaba Joaquín Balaguer que durante 12 años había sido presidente y que había dejado de ser presidente bajo el estigma de que Balaguer había sido un asesino Balaguer pero nosotros vimos otra parte de Joaquín Balaguer primero eso era una época muy difícil era lo que llaman la época de la guerra fría en la que estaban los comunistas y los de Estados Unidos que eran los que defendían el sistema democrático y era una guerra en el mundo y a él le tocó gobernar durante esos años y nosotros no escapamos de la situación ahora vimos que durante esos 12 años hubo progreso en la República Dominicana hubo estabilidad y dijimos no aquí tiene que asumir el gobierno a alguien que pueda devolver la estabilidad económica que hemos perdido y fuimos y inscribimos en el partido reformista en el partido del viejo de 80 años que estaba ciego y durante 10 años él gobernó y pudo estabilizar el país y ponerlo de nuevo por el camino del desarrollo hoy en día se necesita que vuelva Leonel Fernández se necesita de su experiencia y por eso yo estoy al lado de él espero que le den seguimiento a lo que él propone a lo que yo propongo y de lo otro ya hablaremos más adelante es muy importante que yo les deje saber que nosotros no pertenecemos a ningún partido nosotros de hecho fomentamos muchísimo el ser el perseguir personas y no partidos que si en algún momento usted entiende que hay una persona que va de acuerdo con lo que usted está en ese momento sintiendo viviendo que se oriente a esa persona porque el fanatismo no trae nada más que problemas es mi opinión personal que ustedes lo saben si me han escuchado desde siempre entonces en ese mismo sentido analicen lo que está diciendo Sergio si están de acuerdo del endurísimo para allá y si no están de acuerdo también del endurísimo para allá pero por favor voten y no sé si Fernando tú quieres agregar algo más oye eso que el voto sea muy muy importante o sea uno puede hacer toda la protesta que uno quiera uno puede gritar todo lo que uno quiera pero si usted no se paró y votó usted no hizo nada y con esa hermosa alta nota que deja Fernando nos vamos y Sergio Elena agradecerte nuevamente por tu presencia y decirle a la gente por favor perdón Sergio ¿a dónde podemos encontrarte en las redes? que siempre le preguntamos Sergio Elena Vipi ahí está Sergio Elena Vipi de vicepresidenta Sergio Elena Vipi y chicos en general si llegaron hasta aquí recuerden compartir que es lo que más nos ayuda recuerden compartir 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 en Whatsapp en Instagram donde puedan y agradecerles también por su sintonía escuchen también Revísate Please que es otro podcast de la familia de Oye Te Esto y gracias bye 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 gracias un beso Wilferland un podcast muy gay muy gay